LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, oye, después de Reyes Pues siempre se está bien Bueno, tú ya sé que te sobras, que te portas bien Pero, ¿se fueron generosos esos Reyes? No me puedo quejar, oye, que es lo importante Eso está bien Sí, yo igual, yo igual Siempre esas cosas, pero un poquito de carbón Bueno, porque esas cosas yo recuerdo de pequeño Que decías, bueno, es que alguna cosa a lo mejor ha sido un poquito malo Pero de malo de bien O sea, de malo de, bueno, de qué piensas Malo con encanto, ¿no? Así que, bueno, bienvenido sea ese carbón de azúcar Las cosas como son Tom Horsey, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo se han portado esos Reyes? Pues súper bien Yo no me quejo nunca Yo no pido nada Por lo cual, todo lo que me llegue es muy bienvenido Bienvenido será, ¿no? Claro que sí Bueno, de momento nosotros El regalo de Reyes que te damos Es un reto líder por parte de David Tomás A ver qué te parece David, ¿qué nos planteas? Sí, arrancamos el reto líder Iba a decir antes que, claro Tom Inicialmente él hacía Santa Claus ¿No? Hacía Santa Pero ahora creo que ya haces los Reyes Desde hace muchos años Ya se ha cambiado la tradición Ambas cosas Vienen todos Vienen todos Claro que sí Eso es lo inteligente Oye, pues Tenemos reto líder Seguimos año 2022 Tercer año de reto líder Y esta semana el reto líder Tiene que ver, oye Un poco con lo que nos ha pasado Con la pandemia, ¿no? Que nos han encerrado Hemos estado tiempos sin salir de casa Y hemos tenido que decir Que no a muchas cosas Y esta semana se trata justamente De hacer todo lo contrario Se trata de decir Sí a todo Oye, que te invitan A ir al cine Pues vas Con mascarilla Pero vas Que te invitan A tomar algo Que se te ofrece No sé, una oportunidad De hacer un viaje O de apuntarte a un curso Dice a todo Oye, y vamos a ver Qué ocurre, ¿no? Que quizá a veces Siendo más abiertos Pues surgen más oportunidades Así que de esto Va el reto líder De esta semana De abrir la mente Y decir que sí A todo lo que se nos presenta Sí, señor Esas capacidades sociales Que, pues Debido a la actualidad Que de sobra conocéis Pues se han atrofiado un poco Yo creo que conviene Un poco Volver a calentar Y salir Si me permitís El símil futbolístico Tom, bueno ¿Qué te parece? Entiendo que estás A tope De acuerdo con lo que Comenta David Pues sí Yo cuando dice Decí que sí a todo Me recuerda A la película esa Como se llama Que se metieron Unos cuantos líos Por decir que sí A todo Pero bueno Que sí Que me parece bien De hecho Es lo que siempre Me decía Mi padre Era un hombre Bastante Listo Y siempre decía Que bueno Que había que aprovechar Las oportunidades Que te pone delante La vida Y eso no quiere decir Que sí Quizás a todo Todo Pero si a la mayoría De la cosa Que se vaya poniendo Delante Pero no Pero no Negarse de primeras Es decir Analicemos Y veámoslo con perspectiva Desde todos los puntos de vista Para que ese sí Realmente nos repercuta En algo positivo Para nosotros Sea en el ámbito Que sea Bueno A ver si tus lunes Empiezan con un sí Que es para ti Un lunes Tom Pues buena pregunta Que depende un poco De mi estado De cansancio ¿Sabes? Que a veces Dicen Ay Dios Un lunes Que ahora es empezar Que yo creo que Como emprendedor No paras nunca Por lo cual Un fin de semana No tiene exactamente El mismo El mismo sentido Que tendría Que el funcionario De leyenda Digo de leyenda Porque como de libro Pero que Pero que Empiezas con Con más fuerza Entonces si tienes Más energía Lo enfrentas mejor Si tienes menos energía Tienes que Levantarte Digamos El ánimo Pero Pero en general Un lunes Es como Como para todos El inicio Digamos De la semana Y es un poco La puesta en marcha De las cosas Que he ido Sobre los cuales He ido reflexionando Un poco más Sobre el fin de semana ¿No? A veces Por el día a día No ves el bosque Por los árboles Y el fin de semana Que baja un poco El ritmo Pues Eres capaz De retirarte un poco Ver un poco más El bosque Y llegas Digamos Con las ideas No digo Totalmente renovadas Pero quizás Un poquito más claras Con Con qué tienes que hacer Para los próximos días Pero bueno Hay veces Que como todos Un día De invierno Oscuro Frío Mojado Pues Tienen menos ganas De levantarte de la cama Ni siquiera Salir de casa ¿No? Que hoy en día Bueno No se me hace Un poco Pero Yo creo que En general El inicio El reinicio Es decir Oye Ya pongo Voy a poner en marcha Cosas mejor De lo que hacía La semana anterior Eso está bien Me quedo con el detalle De la energía Ese es sin duda Importante Porque aparte Quien siga los retos Líderes de David Que en algunos de ellos Nos ha invitado A que nos cuidemos Eso es importante Y ya no solo física Sino mentalmente Si confluyen Esas dos energías El lunes Bueno Te comes el mundo Te comes el mundo De primer De segundo Y de postre Fantástico Y lo de los días De lluvia Hombre Pues te pillan bien Si no tienes que trabajar ¿No? Te coges mantita Sofá Y que pase el día Pero bueno En todo caso Nuestro invitado Se fue un día En busca del sol Y acabó en el sitio Donde creo que hay más sol De todo el mundo Así que oye David Si te parece Repasamos su trayectoria Claro Oye Vamos a hablar De tu trayectoria En este caso Tom A mí me gusta hacer un símil A ver qué te parece Igual te lo han hecho ya Pero yo creo que Tom Sería el Michael Robinson De los emprendedores ¿No? Porque es un inglés Que vino a España Hace muchos años En lugar de ir a Pamplona Tú te has ido a Sevilla Pero llevas aquí Muchos años Emprendiendo En el sector digital Ahora también Montando aceleradoras Así que nos vas a contar Tu evolución Cuéntanos sobre todo Pues tus inicios En Inglaterra Y luego Cómo decides Venir a Sevilla Y instalarte aquí A desarrollar tu empresa ¿No? Y luego también Si puedes Háblanos un poco De tu familia ¿No? Decías de tu padre El tipo de educación Que te dieron Y cómo te ayudaron Pues a desarrollarte Vale Sí Porque yo creo Que la historia Personal De cada uno Es un poco Lo que nos va guiando En nuestro destino ¿No? Que va dibujando Un poco Nuestro destino Pues hoy en día Estoy entre dos sitios Que tiene mucho sol Entre Malta y Sevilla Pero bueno La verdad Que están los dos Más o menos A la misma altura O al mismo Al norte de África Por lo cual Mucho más al sur En Europa No se puede ir Bueno No sé Yo empecé Yo vivo Bueno Vengo del campo Y mi padre Era abogado Del Bueno De las provincias Digamos De Devon Que es Al su oeste De Reino Unido Por debajo Al sur De Caldiff Un sitio De mucho campo Sinceramente No hay No hay mucho más Que campo Y De hecho Vivimos Mucho en el campo Mi Pueblecito Son Bueno Era en ese momento Ya son Un poquito más Era en ese momento Menos de 100 personas Es decir Que era una aldea Más bien Que un pueblecito Pero tiene su iglesia Tiene su pub Una noche A la semana Solo Pero bueno Tiene su pub Su pub Y su iglesia Y como digo Mi madre Era ama de casa Mi madre es holandesa Mi padre Es medio ecuatoriano De allí Viene un poco El Los genes Digamos Internacionales De hecho Mi abuela Ecuatoriana Era Antes Su padre Era medio Brasileño Y también había Mucho mezcla Y mi madre De holandesa Pues había sido Holandesa Durante 100 o algo años Porque eran Los franceses Protestantes Los húganos Que fueron A Holanda Por lo cual Bueno Hay bastante mezcla Y cuando me dice 23 semillas Es verdad Que sale casi todo Europeo Porque Los brasileños Salieron primero De Portugal Pero bueno Salía casi todo Europeo Pero con una mezcla Brutal Sobre todo En el norte De Europa En mis genes Y entonces Pues me Yo qué sé Me fui al A colegio Me gustó Mucha Economía Y hice Con Y allí El enlace Con España Hice un año Sabático Con 18 años Que es muy común En Reino Unido Entre el colegio Y la universidad Y decidí Que como mi abuela Era ecotoriana Y nadie En mi familia Hablaba español Pues iba A irme yo A España A aprenderlo Entonces vine A España Con 18 años Buscando Trabajo Buscando trabajo En una Academia De inglés Inicialmente Porque pensé Lo único Que sabía Hacer Y Y Y no tuve Nada de suerte Todos pedían Un Tefoli Yo había venido Sin ninguna Cualificación Y Y luego Había llegado A Sevilla Por lo de la Expo Intentaba Buscar trabajo En Montando la Expo Como Como albañil Bueno Como Como trabajador De obra Porque De albañería Sé más bien poco Pero bueno Eso no lo conseguí Tampoco Lo digo Como guardia de seguridad Tampoco Lo conseguí Luego Como camarero Tampoco Y al final Terminé dando Clases de inglés Particulares Porque era lo único Que Me salía Como oportunidad De este trabajo Hice eso Durante un año Volví a Reino Unido Estaba Estudiando En Aston Que es una Una de las universidades Que hay en Birmingham Que es bueno En ese momento Era una ciudad Bastante fea Era mi primera Bueno menos el año En Sevilla Pero realmente Era mi primer año Viviendo en Una ciudad grande Birmingham Son más o menos Tres millones Bueno más o menos Como Madrid De tamaño Pero bastante más feo Ya ha mejorado mucho Pero en ese momento De verdad Que era un sitio Donde Bastante peligroso Bastante violento Muchos bombas Del IRA Porque era el momento De eso Entonces casi todos Los fines de semana Trabajaban El centro Por avisos De bomba Y Y Y durante eso Aston La verdad que En cuanto a universidad Está muy bien Porque es muy práctico Entonces Te organizan Años Trabajando en empresas Y empresas Bastante buenas Y Y la mía Fue Fue eso Entonces Estaba trabajando En En la empresa Petrolera Me Hice Un cambio Que hoy en día Parece hasta De otro ciclo Pero Hice una mejora De un proceso Que hubo Realmente Mi Momento estrella En ese año Era mejorar Un proceso Que llevaba años Sin mejorar Que significaba Que de vez en cuando Pues se pedía Básicamente Un camión De gasol No se Nadie pagaba Hay mucho Mucho tipo de cliente Pero hay mucho Descontrol En ese momento Que era Todos los papeles Pues se desaparecía En un papel Alguien dice Yo no lo recibía El camionero No tiene nada Que demuestra Que lo haya Entregado Y no se pagaba Bueno Es un Es un Tineral Entonces Pues mejoraba Yo ese proceso Y me di cuenta Que no cambiaba Nada Que yo hice Un trabajo Que no No me correspondía Ni siquiera Yo era el becario Digamos Un becario De un año Pero yo era el becario Que De forma proactiva Intenté Resolver Un problema Que yo veía En su Funcionamiento Que llevaba años Y Lo que pasó Es que Llegó el gran jefe Si es verdad Que el gran jefe De todo eso Uní 500 personas En esa oficina Y tal Y vino Y me dio En la espalda Y yo Muy bien Que Me alegro mucho Y ya está No pedía más Pero quiero decir Que me di cuenta Que yo no quería Trabajar En una empresa Muy grande Porque Cada cosa Que hacía Era como una gotita Entonces No eras capaz De Digamos De Cambiar Realmente Nada O Cambiabas cosas Y no valía Para nada Por lo cual Decidí Meterme en empresas Más pequeñas Y luego Pues Como Como suele pasar En una En una noche Vieja Nunca mejor dicho Por la fecha del año Pues La única vez En mi vida Que he ido a Trafalgar Square En Londres A celebrar La noche vieja Pues fui Y había un amigo De mi hermano Que estaba en la casa De mis hermanos En Londres Que empecé la noche ahí Antes de irme Para Trafalgar Square Y 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 Quiero venir a trabajar Para mí Y eso fue en España Entonces Vine y bueno Eso fue Montando en 1996 Una Un departamento De De una agencia De publicidad Chiquitita Entonces Empecé En el mundo Tecnológico Digamos ahí Y Y tenía Ya tenía Claro que Quería seguir En Empresas Más Pequeñas Donde yo Mi 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 Ganas De innovar Y al final Acabé lo que había hecho En eso Podían tener Algún Impacto Y ahí Entiendo que es Cuando ya decides A partir de aquí Montar Tu propia Empresa Que es cuando yo te conocí En el mundo justamente Del Del marketing digital Y el marketing móvil Hablamos Pues esto El año a lo mejor 2000 2001 Al principio de todo Cuando esto era Bueno éramos cuatro Los que nos dedicábamos A este mundo Sí Más o menos No Realmente Mira Yo Llegué Y Este Este hombre Quería que Bueno Yo empecé a gestionar La empresa Básicamente Se Salió Del día a día Y yo era un chavalín Pero bueno Un chavalín Con Con ganas Y energía Y algo De Inteligencia Entonces pues Me puso Él me puso A montar Entonces yo era Como el quinto empleado Y yo iba Montando Cosas Equipos Un poco Para Y era como El centro De la empresa No hacía todo Porque había otros trabajadores Pero bueno Que era como El centro En operativo Supongo que hoy en día Me llamarías como El CEO Y era el CEO Pero el CEO No estaba Muchas veces Vamos Que no estaba tan metido En operaciones Entonces crecimos Monté algunas cosas En esos años Y decía Como un poco Como freelance Mi fin de semana Tenía un piso Sudo pequeño Ya tenía Bueno Hablas de mi familia Ya tenía hasta Creo que estamos En un piso De 40 metros Y tenía hasta Tres niños Llegué a tener Tres niños En ese piso Y estaba Y cada vez En una esquina En una esquina Más pequeña Porque cada vez Había macunas Trabajando en una esquina Con mi Obrador Y eso Pero realmente Aparte de eso Es decir Que tenía Ese gusanillo De montar Mis propias cosas Ahí Realmente Yo estaba dispuesto A seguir allí Lo que pasa Es que No 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 teníamos El destino No nos llevaba Por el mismo camino Entonces pues Tuvo un Un conflicto Digamos Allí Con Con Quién era el CEO Y Y salí Y eso es Como parte De ese proceso Monté La empresa Froggy Que es la que Cuando nos conocimos Exacto Esto hace muchos años Esta empresa Funcionó muy bien Durante muchos años Fue muy Muy rentable Y ya un momento Que bueno También diversificasteis mucho Pero luego tú decides Oye esta empresa No Ves que ya está bien La etapa Y acabáis cerrando Y te dedicas al tema De inversor Y de emprendeduría De apoyar a muchos proyectos Cuéntanos la transición Y también Tus aprendizajes Como emprendedor Montando Froggy Estuviste muchos años Con clientes En todo el mundo Yo me acuerdo Tú tenías clientes En Sudáfrica En Inglaterra En el norte de Europa ¿No? Cuéntanos también Esa evolución Y el cambio A inversor Y ahora montar un fondo Vale Es que realmente Ha habido Como algunas etapas La primera etapa Era como Tenía esta empresa Y quería hacerlo Muy grande Que mi idea Y llegué a tener Lo digo muchas veces Pero llegué A como un techo De cristal De tamaño De empresa Que yo no sé Si es por mí Por donde estábamos Que estábamos en Sevilla Por el acceso a talento La distancia con los clientes Claro En ese momento No había WhatsApp E-mail Estaba más o menos Empezando ¿No? Es decir Que no había Todas las herramientas De comunicación Para el trabajo En remoto Que tenemos En este momento Y digo Remoto entre cliente Y proveedor Entonces Estar en un sitio Más olvidado En el mundo Era más complicado Tener esos clientes Que al final Te ayudan a escalar Los clientes más grandes O los proveedores O los socios más grandes Entonces Por eso también Teníamos clientes En muchos sitios Porque no No Irmos atacando A los clientes Que podríamos cerrar Y dar servicio De una forma óptima Que en este caso Pues El hecho de ser Un inglés En España Pues ayudaba Mucho Porque había Como Los extranjeros Que querían Hacer negocio Aquí Pues Le ayudaba Pues idioma Cultura Contactos Conocimientos De que Teníamos más cosas En común Y Y Entonces Pues Eso Ayudaba A tener Algunos clientes Internacionales Pero digamos Este techo de cristal Y de eso Empecé a montar Múltiples Negocios No era Tanto por Diversificar Como Objetivo Era porque Uno grande No era capaz De hacer Entonces Bueno Si no puedo Hacer Una empresa Grande Que tiene que Tener su foco Pues Y no quiero Tener dos focos O por lo menos Tener La mínima Cantidad de focos En cada empresa Necesito montar Distintos equipos Haciendo Distintas cosas Y Tom Perdona la pregunta Ese techo de cristal Que dices ¿Dónde se ubica? Es decir Ese número de personas Es en facturación ¿Dónde encuentras tú Ese techo de cristal? En mi caso Porque me ha pasado Ya tres veces Cuatro casi Realmente Ha sido En cantidad Más o menos En cantidad de personas Cada modelo De negocio Que tiene Un nivel De facturación Un poco distinto Es decir Si eres Un intermediario Comercial Normalmente Tienes un margen Más pequeño Pero sobre Una facturación Más grande Si eres Una consultoría Que estás cobrando Horas de trabajo Pues tienes Una facturación Más baja Pero un margen Bruto Más alto Entonces No era tanto Por niveles De facturación Porque yo he tenido Empresas con 35 empleados Facturando 15 millones De euros Y he tenido Una empresa Con 35 empleados Facturando Un millón Y medio Pero Realmente Era la misma La misma Empresas Y más o menos Ganando Las mismas Cantidades Es decir Que no Por eso Era más Por la cantidad De personas Yo creo Que Y la cosa Está cambiando Pero Creo Que parte Del problema Era que Llegas Un punto Donde Como Como Fundador No No Puedes Estar Metido En Todo Es Imposible Ser Y cuando Digo Estar Metido En Todo Puedes Ver Un Poco De Todo Porque No Puedes Ser Un Experto En Todos Los Distintos Las Partes Del Negocio Entonces Como CEO Por lo menos En mi Experiente Como Soy Yo Terminaba Metido Más En La Parte De Gestión De Los Equipos O De Los Jefes De Los Equipos Y Comercial Bueno Mieras La Contabilidad Pero Sobre todo Era el Tema De Abrir Negocio Y Entonces Para eso Tienes que Tener Gente Siempre Dicen Hay que Tener Gente Mejor Que Tú En Los Distintos Partes Las Distintas Divisiones Equipos Como Queremos Llamarlo Los Distintos Equipos Dentro De La Empresa Tener Gente Mejor Que Tú Mejor Tecnólogo Mejor Contable Mejor Persona De Recursos Humanos Persona De Procesos Lo Que Sea Y Por Lo Menos En Ese Caso Y Creo Que Como Dijo Está Cambiando Un Poco Pero Encontrar Esas Personas En Por Lo Menos En Sevilla Era Muy Difícil Y De De Hecho Creo Que Eso Sigue Pasando Porque No Hay Si Y Pasan En Todas Las Partes Yo Hablé Con Un De Población Yo Hablé Con Un Indio Hace Como Seis Meses Y Estaba Diciendo Estaba Hablando De Talento Estaba Diciendo Que Mira Que Encuentro Que Empresas Participadas Nuestras A veces Llega Un Techo Porque No Son Capaces De Encontrar Talento Con Suficiente Experiencia Y Calidad Para Hacer Los Trabajos En Sevilla Málaga Donde sea Valencia Madrid Barcelona Y Digo Pero En Madrid Y Barcelona Es Mucho Más Fácil Porque Hay Más Empresas Puedes Encontrar Gente De La Competencia O De Empresas Que Han Quebrado Y Tal Que Si No Existen No Lo Puedes Pillar Y Me Dice Eso Es Lo Que Me Pasa A Madrid Digo Claro Pero En Mumbai Un Nuevo Delhi Encuentro Lo Que Quiero Son Tantas Personas Que Encuentras De Cualquier Nicho Que Necesitas En Específico Alguien Que Tiene Diez Años De Experiencia Haciendo Programación De Cal Que Ha Hecho No Se Cuánto Que Habla Dos Idiomas Que Y Allí Encuentras A Person Cuanto Más Pequeño Sea La Población Cuanto Más Difícil El Trabajo En Remoto Está Cambiando Un Poco Eso Pero Estamos Hablando Hace 20 Años Exacto Era muy Distinto El Trabajo En Remoto Oye Hablamos De Tu Época De Inversor Decides Ir Cerrando Estas Compañías De Forma Ordenada Y Centrarte En Invertir Y Has Hecho Unas Cuantas Inversiones Ya De Éxito Ya Llevas Unas Cuantas Cuéntanos Cual ¿En qué Te fijas Es más En El Equipo Es más En El Potencial Del Proyecto ¿Qué Es lo Que Miras Tú Pues Mira Si Nosotros Terminamos De ahí Un poco La historia Terminamos En Inversión Porque Era la Forma De Seguir Escalando Esas Capacidades Como Emprendedor Es como La diversificación Al X Y Entonces ¿Qué Buscamos Nosotros Nos metemos En etapas Tempranas Porque Estamos Muy Centrados Digamos En Esos Aspectos De Emprendedor Es decir Que Nos Lo Hacemos O Hemos Iniciado Digo Hemos Porque Hay Un Equipo De Cinco Personas Pero Bueno Todos Tiran Un Poco De Mi Objetivo Inicial Porque Yo Que Lo Empecé Estoy Todavía Al Centro Digamos A Nivel Filosófico Y Cultural Dentro De Inicialmente Para Intentar Ayudar A Emprendedores Y Escalar Esa Capacidad Que Tenía Yo Como Emprendedor De Crear Nuevas Cosas Y Resolver Problemas Que Existían En El Mundo Entonces Seguimos Centrados Mucho En Eso En Una Etapa Temprana El Equipo Es Fundamental Si El Capitán De Un Barco Va Por Un Ángulo O Por Otro Cambia Totalmente El Resultado Entonces Esa Capacidad De Pivotaje De Toma Decisiones De Creación De Equipo Y Tal Todo Sale Un Poco Del Centro Del Equipo Fundamental Entonces Eso Es Lo Más Importante Pero Dentro De Eso Claramente El Tamaño Del Mercado Y La Esquabilidad Que Puede Tener La Solución Es Súper Importante Más Que Nada Por Las Valoraciones Es decir Las Valoraciones De Una Empresa Tradicional Una Empresa Que Se Vende En El Mundo Más Tradicional Es Totalmente Distinto A Los Los Parámetros De Valoración Que Se Utiliza En Una Startup Y Esa Diferencia Se Basa En Que Una Startup A Prior Si no No vale La Pena Pagar Estas Valoraciones A Tienen Tienen La Capacidad De Escalar Al Infinito Y Una Empresa Más Tradicional Más Asentado Ya Ha Encontrado Su Sitio Ya Ha Encontrado Su Techo Su Techo De Cristal O Está Creciendo A Un Nivel Que No Es Tan Rápido Dicho Eso He Leído Hoy Que Apple Ha Llegado A Tres Trillones Y Hace Un Poco Más De Un Año Estaba En Uno Por Lo Cuál Ha Triplicado En 18 Meses Pero Bueno Que A Prior Una Empresa Ya Una Vez Más Asentada Pues No Crece Digamos A Ese Ritmo En Startup Sí Por Lo Cuál Se Utilizan Distintos Parámetros De Valoración Entonces Tener Esa Capacidad De Escalar Pues Es Súper Importante El Equipo Es Súper Importante Y Y Y El Momento No Que Hay Momentos Y Momentos Y A veces Piensas Que Es Temprano Y Es Justo El Momento Correcto Y A veces Piensas Que Es Tarde Y También Es El Mundo Correcto O Al Inverso Exacto Oye Y Tú Llevas Ahora Muchos Años En España Claro Desde España Se Pero Desde aquí Vemos la cultura Sobre todo Americana Y La inglesa También Como muy Emprendedora ¿No? ¿Cómo has visto la evolución En España? Porque claro Tú llegaste en el 92 Que en ese momento Se hablaba esto ¿No? La mayoría de personas Querían ser funcionarios Yo he visto una evolución Muy importante De De la Emprendeduría De intentar hacer cosas ¿Cómo lo estás viviendo tú Ahora como Como emprendedor Y como inversor ¿No? Desde Desde Malta Y desde Sevilla Aunque Pasas parte De los dos sitios Hay 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 un cambio Brutal La verdad Que Tengo que reconocer Que cuando Llegué A España Inicialmente Era Sevilla Es un Tiene una cultura Ya menos Pero en ese momento Tenía una cultura Muy cerrada Cultura Socioeconómica Cultura En todos los aspectos Muy cerrada Y Y Lo Yo no encontraba Mi sitio ¿Vale? Porque Porque Tenía una forma De vivir Como cualquier Emprendedor Vives Por eso La pregunta Para ti ¿Qué es un lunes? Lunes Hasta cierto punto De un día Cualquiera ¿No? Pero Pero como Emprendedor No paramos No paramos De pensar No paramos De trabajar Porque es parte De nuestra forma De vivir ¿No? Entonces Como es tu forma De vivir Pues Encontrarme Encontrarme con personas Que no tenían Esa forma De vivir Que era Más El caso En 92 Que Ahora mismo Pues Para mí Fue muy difícil Fue un choque Muy grande De Yo que sé En general ¿No? Era un choque Muy grande Hoy en día Hay muchas más Personas Que tienen Esa forma De vivir La vida En España En Malta Ni te hablo Es que Malta Es de locos Con el mundo Emprendedor Porque Las Las industrias Que tienen Finanzas Cripto Y apuestas Son de mucha Innovación Muchísima innovación Entonces Y todos son Extranjeros Y en general Los Los Emigrantes Suelen ser Proporcionalmente A su Cantidad Mucho más Mucho más Emprendedor Que Que Los que No hayan ido De su país Porque tiene Esa Porque tiene Esa Forma de vivir El mundo Que bandea Aventuras Y tiene El coraje Para ir a otra cultura A otro país A otro idioma A dejar atrás Su familia A sus amigos Y tal Pues en principio Suelen ser gente Más predispuesto A emprender Entre otras cosas Y en Malta Pues eso Al infinito Aquí en En Sevilla No tanto Porque En Málaga Eso se vive También mucho Hay muchos Extranjeros De hecho Has hablado De éxitos Que tenemos De inversión Probablemente De momento Nuestro No digo Mayor éxito Porque Hay muchas Formas De De medirlo Pero por lo menos En valoración De empresa Nuestro mayor éxito Valoración global Valoración nuestra De inversión Pero valoración Global De empresa Pues nuestro mayor éxito Una empresa Con su sede Bueno En Finlandia Pero bueno Noventa por ciento De sus empleados Están en Fuengirola Y es un inglés Y una finlandesa Es decir Que eso se vive Aún más En Málaga Pero en general Sí El cambio En el ecosistema Y el ambiente Emprendedor Es brutal Yo creo que lo es A nivel mundial Que como tú bien Dices Nosotros Los ingleses Los holandeses Tengo una imagen También holandesa Y siempre han sido Hemos sido Muy Mecantiles Exacto Sí Sí Dutchi West Indies Que hemos sido Que montaron Ejércitos privados Para Las empresas Para llevar a cabo Lo suyo Es decir Que siempre se ha llevado Muy dentro Del ADN De la cultura Exacto Oye Y ahora que empezamos El año ¿Te has marcado Algún reto Para 2022? Alguna cosa Que digas Oye Este año Quiero conseguir ¿Cuál sería Tu objetivo Este año? Pues a nivel Empresarial Poner en marcha Por fin El trimestre Del fondo Que ha comentado Que estamos Estamos aquí Llevo ya Casi Dos años Haciendo fundraising La verdad Que ha tardado Mucho más De lo que he esperado COVID No ha ayudado Y algunas otras cosas No han ayudado Tampoco Pero a nivel empresarial Soy eso Porque es como La evolución De todo mi trabajo Ya sí que puedo Ayudar Aún más A emprendedores Porque tenemos Más capacidad Financiera Y tenemos La misma capacidad De experiencia Que teníamos antes Pero con más dinero Puedes conseguir Más cosas Y como te digo Pues generar Más empleo Generar Más empleo Resolver Más problemas En la sociedad Y además De una forma rentable Por lo cual Todos los ganamos Yo Los inversores En el fondo Los emprendedores Y la propia sociedad Así que En ese sentido Ese tiene que ser El objetivo A nivel personal La verdad Que Y aquí Un poco Lo del lunes Que yo Reflexiono mucho Sobre El equilibrio En la vida Entre Entre Lo profesional Y lo personal Porque Porque es muy Es demasiado fácil Como emprendedor Hacer demasiado A nivel profesional Y hacer demasiado poco Personal Porque te montas Muchos retos Te montas objetivos Entonces para conseguir Los objetivos Vas a sacar Y a veces Hay que hacer nada Sentarte con un libro En la playa Bueno no lo he hecho Casi en mi vida Pero que Creo Que ha llegado Un momento Casi ya cumplo 50 Creo que ha llegado Un momento De también Saber cuando parar Yo creo Que eso Para mí Es un gran reto Porque para Algunos Será más fácil Para mí La verdad Que lo tengo Que hacer De una forma Sabe Que me lo tengo Que pensar mucho Y me tengo Que poner el reto De no hacer cosas Porque Porque creo Que está llegando Un momento Que bueno Que hay que No digo No digo No dejar de hacer cosas Porque hay que hacerlo Pero saber Los límites Que los límites Con 50 No son los mismos Que los límites Con 22 Claro Con otra perspectiva Así que oye Esto queda apuntado Pondremos un Un reto líder Que tenga que ver Con parar Oye Tommy Nos quedamos ya sin tiempo La última pregunta Es a ti ¿Quién O qué te inspira? Vale Pues mira Lo que más me ha inspirado Siempre Realmente ha sido La creación De riqueza En la sociedad Me ha encantado Cuando era más emprendedor Yo estaba contratando Gente de forma directa Pues me encantaba Yo me acuerdo Las comidas de Navidad Y tal Y es un poco Te quedas ahí Y miras Los que están A tu alrededor En principio Pasando la bomba Y dice Dios Y que te hace sentir Muy bien por dentro Que al final La semilla La ceniza Que ha empezado Todo eso Ha sido tú Que luego Al final Hay mucha gente En una empresa Y todos están Haciendo esas cosas Pero que ha sido tú Que lo ha iniciado Entonces eso Siempre me ha encantado Y como Y como Inverso Lo mismo Me encanta El otro día Organizamos una cena De las participadas Que teníamos De ese momento En Madrid Que podían ir Y la verdad Que estaba ahí Mirando a esas empresas Viendo a esta gente Brillante Con muchas ganas De mejorar Lo que les rodea Haciendo Hablando Comentando Pensando en ideas Compartiendo experiencias Y tal Y te hace La verdad Que eso A mí mismo Me inspira mucho Me da las fuerzas Para hacer las cosas Aunque Aunque Luego Como Como digo El Ay Dios Perdón Aunque Como te digo Es el Hay que Hay que saber Cuando para un poquito Y luego A nivel personal Pues Yo creo que Y es un poco Cliché Pero yo creo que Elon Musk Es una persona Que tiene una visión Muy clara De múltiples cosas Y lo están llevando a cabo Quizá De vez en cuando Con algunas locuras Pero bueno Quien Cambia la cosa Para empezar Es un poco loco Porque está cambiando El estatus quo Por lo cual De vez en cuando De base equivocada Pero en general Está avanzando La humanidad Más que Casi todos Los seres humanos Que estamos En el planeta Exacto Y nos hacen falta Unos cuantos Locos Que Que hagan estos Saltos Y nos Permitan mejorar Por ejemplo El coche eléctrico Los paneles Solares Sin ir más lejos Hemos hecho un salto Casi cuántico Pues nada Edu ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo En que es el Michael Robinson Español Esta por su simpatía Y este acento Inglés Que esto no lo pierdes? Esto te Te tiene que acompañar Toda la vida A mí Me ha parecido brutal Aparte de la comparación Porque Michael Robinson Que por cierto Descanse en paz Era bueno Un elemento brutal Que además Con su Con su simpatía Sí que es verdad Que nos dio Otra visión De aquel inglés ¿No? Aquel tópico Que tenemos ¿No? De los británicos En nuestro país Y bueno Obviamente Dicho siempre Con todo el cariño Con todas las Bromas Y toda la apertura De miras posibles Evidentemente Tom Horsey Es ejemplo No solo de eso Obviamente Es de muchísimo más Y queda reflejado En la extraordinaria Trayectoria profesional Que hoy nos ha venido A contar Tom Ha sido un placer Que nos hayas venido A visitar Charlar contigo Y obviamente Te deseamos Un extraordinario 2022 Cuídate mucho Igualmente Muchas gracias Por la invitación David Y bueno ¿Qué les decimos? A las inspiradoras E inspiradores Que de momento Aún se están haciendo La idea Que ha empezado Un nuevo año Exacto Oye Pues esta semana Acordaros De tener esa mirada De sí a todo O al menos Todo lo que se pueda hacer Y las medidas COVID nos dejen Disfrutar muchísimo Salir Pasárnoslo muy bien Y sobre todo Seguir siendo tan Inspiradores E inspiradoras Feliz semana a todos Suscríbete A nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta De iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores De iVox De iVox De iVox